¡Una, dos y tres! Hemos decidido en Asamblea declarar la ocupación ideológica de la Embajada de Cuba y como no nos revolváis el centro cultural ¡Mi casa, coño! Les dejo la Embajada como un solar Y que venga Fidel si tiene cojones No se preocupe, mi comandante, todo está bajo control, solo es un grupo muy reducido Cuba Libre Disponible en Flixolet